Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos cumpliendo esa cita que tenemos nosotros de lunes a viernes con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que siempre interactúan con nosotros de lunes a viernes. Un abrazo muy pero muy especial a todos, a todos los que siempre están ahí. Leili Valdez, un abrazo. Sor Mari Sierra Lorena, Luis Mari y Alejandro Hernández, María Claudia, bueno, todos los que están ahí conectados en nuestro en vivo. Entonces, pues, estamos aquí ya charlando con ustedes. Buenas tardes, Dios les bendiga a ustedes también. Eso, sí, sí. Entonces, un abrazo muy especial a Sor Mari, a Ani, 08727, El Emenado. De verdad, muchísimas gracias por esas conversaciones con nosotros, con lo que nos escriben, por sus comentarios, por estar ahí conectados siempre con nosotros. No se les olvide visitar nuestra página www.entrenotasymas.com. Ahí encuentran muchísima información del mundo del entretenimiento, para que ustedes se la gocen, para que ustedes se lo disfruten, para que la pasen súper, súper bien. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno. Además, muchísimas gracias porque siempre ustedes están escribiéndonos, siempre nos hacen buenos comentarios. Este ejercicio que lo estamos haciendo es por ustedes. Por ustedes es que hacemos estos en vivos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a siempre a todos los que se conectan. Mañana no vamos a tener en vivo. Mañana no va a haber en vivo. Entonces, ya retomaremos la semana entrante nuestras, nuestras entrevistas. Buenas tardes, Chuchu. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Dios te bendiga y cuide. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes son los que les merecen todo el agradecimiento porque están ahí conectados, porque siempre charlan con nosotros, porque siempre están ahí interactuando con cada una de las personas que nos escriben. También ustedes pueden comentar. Eso les recomiendo. Escríbanle, escriban comentarios cuando terminemos el en vivo. Qué les gustó, qué no les gustó, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cuál es la posición o qué les sugieren ustedes a cada uno. Ya llegó nuestro invitado. Vamos a enviarle la invitación para... A que él nos cuente en dónde está. Ah, no, no me va a extrañar mañana. Mire, mañana pueden revisar en la página de Entre Notas y Más. Ahí se conectan. Ahí están conectados también en muchas cosas o tienen tiempo además para que descansen el fin de semana. Entonces, tienen viernes, sábado y domingo para que descansen. No, ahí. Qué rico que ustedes comenten los en vivos, que ustedes charlen con nosotros, que ustedes interactúen con nosotros. Y pues bueno, ahí está Alvarito. Es que Alvarito está arribando a su sitio de descanso. Estaba trabajando. Entonces hay que entender que siempre... Y Bogotá está llena de tracones. Álvaro les ofrezco disculpas. Voy camino a mi casa. Justamente hoy estoy haciendo el acelerador para cumplirte la cita, que es muy interesante porque estos son temas que me apasionan. Son temas que me gusta hablar y qué bueno poder compartir contigo nuevamente este espacio. Yo soy muy agradecido por permitirme hablar con tu audiencia y bueno... Bueno, aquí lo importante es que vaya concentradito en su conducción, que llegue sin ninguna tipo de novedad a la casa porque es mejor. Yo dije, yo me conecto pues porque la gente empezó a escribirme. Hoy no hay en vivo. Hoy no hay en vivo. Le dije, ya, ya me conecto. Ya vamos charlando. Además que nuestros seguidores están acostumbrados a que uno eche carreta con ellos al comienzo, que los salude, les fascina, que uno los salude, que hable con ellos. Pero qué rico, Álvaro Aldana, que hayas aceptado esta charla, esta charla de amigos. Además para que la gente... Yo quiero aclarar, no es en aras de juzgar, ni hacer juicios de valor, ni condenar el trabajo de cada quien, sino que empecemos a reflexionar. Hoy tuve la oportunidad de hablar con varios colegas porque estuve en Anato, en la Feria del Turismo, que se está realizando en Bogotá y definitivamente la gente está muy triste, muy triste por el actuar de los periodistas, por lo que está sucediendo con el periodismo actualmente. Entonces es supremamente importante que la gente tenga en claro y tome conciencia que no debemos incomodar a nadie, que no debemos eso y ya la responsabilidad es individual. Álvaro, pero hablemosle un poco a la gente porque la gente dice que qué pasó cuando subí el post. Me dijeron, qué rico, ya está nuevamente en City TV, ya está en Cable Noticias. Contémosle un poquito de ese recorrido arduo en el mundo de la presentación. Bueno, Wilson, yo pues soy comunicador social, he regresado a la Universidad de Pamplona, orgullosamente norte santandereano. Llevo viviendo ya 15 años en Bogotá, gracias a Dios, esta ciudad es la que me ha abierto las puertas para trabajar, para avanzar profesionalmente. Estuve vinculado inicialmente en Canal TRO cuando estaba en los Santanderes, aquí trabajé en Canal Capital inicialmente, luego fui a trabajar, estuve después en un periodo muy cortico en la fiscalía, y ahí pasé a City, de City en la actual empresa donde me encuentro, y estuve también una temporada en Cable Noticias como redactor internacional y presentador de fin de semana. Entonces, ahí pues me he entretenido un poquito y ha sido una carrera pues interesante. Y qué bueno que la gente como que aún tenga en su cabeza como ese recuerdo de tema de las pantallas y todo lo demás. Ya, nos hablemos de que tiene esa faceta, tiene esa gran faceta de ser docente, porque usted también forma en el ejercicio periodístico la gente. Sí, estuve en la docencia hasta diciembre del año pasado, Wilson. Allí pues duré 10 años trabajando en la Universidad de La Sabana como profesor del área de periodismo, enseñándole a los muchachos temas de presentación de noticias y también trabajando con temas de reportaje para televisión, crónica para televisión, cómo hacer una noticia para televisión. Y ese periodo me enseñó muchas cosas muy bonitas de estas nuevas generaciones y es la inmediatez con la que actualmente están los muchachos hoy día. Cómo todo ha venido cambiando de una manera interesante en el que ya las que predominan son las pantallas móviles y que las personas puedan tener un dispositivo en cualquier lugar para poder comunicarse con personas y volverse a su vez en unos difusores de información y también en unos receptores de información. Y ahí lo interesante del proceso y ahí es donde entra a jugar el periodismo es que la calidad informativa es la que tú logras cuando has tenido una capacitación académica, cuando has tenido un bagaje también en el tema profesional y es ahí cuando ya empiezas a establecer los parámetros de calidad informativa porque no es sacar por sacar, es sacar algo de calidad que le deje algo a la ciudadanía, a la comunidad y que sin duda permita educar, informar y entretener. Entonces yo creo que esos son como los tres principios que debemos seguir y que eso es lo que diferencia a una persona que quizás esté haciendo esto de manera empírica, que no está mal, está muy bien porque todos tenemos derecho al acceso a la información, pero una persona que sí logra capacitarse, que sí logra tener como toda la experticia para dar a entender cómo se hace el periodismo. Bueno, hablemos de este aspecto, Álvaro, es que últimamente y hoy lo confronté, para mí fue algo bastante llamativo, Álvaro, es que ahora cualquier persona está ejerciendo el periodismo y se autotitula y autoproclama periodista. ¿Qué hacer para eso? ¿Cuál sería ese diferencial? Lo que pasa es que la Constitución misma nos permite eso, el acceso a la información, a la libertad de informar y de ser informado. Entonces cualquier persona amparada en ese artículo constitucional pues puede ser un transmisor de información. Pero evidentemente no hay que negar que sí nos hizo mucho daño al ejercicio periodístico la eliminación de la tarjeta profesional, que es la que de verdad sí establecía como un diferenciador, ¿no? Tú sabes que cuando un ingeniero consigue trabajo, en su hoja de vida ¿qué le pregunta? Sí. El número de tarjeta, ¿cierto? Entonces a los periodistas no, no nos hacen esa pregunta y pusieron nuestra profesión al nivel de un oficio, ¿sí? Es decir, todo el mundo lo puede hacer siempre y cuando aprenda ciertas cosas, a manejar una cámara, a grabar de determinada manera, a hablar de determinada forma y lo puede hacer. Y no está mal, está bien. Lo que pasa es que ahí ya es donde entra la ciudadanía a mirar. ¿Qué es lo que decimos de calidad y qué es lo que de verdad estamos aprendiendo? Sí, pero es que me llama la atención es que hay mucha gente que no es periodista, que jamás pasó por una universidad y ya tienen los títulos de periodistas y aparecen como periodistas y en sus redes sociales se proclaman periodistas. Lo único que falta es que sean comunicadores sociales. Yo pienso que si usted es fotógrafo, si usted es escritor, si usted es libretista, pues cada persona merece el respeto de ese trabajo y de ese ejercicio periodístico en este caso. Totalmente de acuerdo y considero que, bueno, esto es un tema que tiene tanto de largo como de ancho porque hay también mucha mentira en la profesión, ¿no? Y uno se encuentra con casos que, bueno, son totalmente respetables, pero eso es lo que hay, eso es lo que está pasando y ojalá haya más rigurosidad por parte de las academias frente a ese tema y se permita que, no sé, que se haga una pelea para regresar nuevamente a la tarjeta profesional y es bueno que tengamos eso. Yo creo que ahí de pronto se nos va a cortar porque a subir Álvaro al ascensor, pero mientras tanto yo les voy a leer aquí algunos comentarios. Dice Mechi, súper excelente periodista, espero algún día verlo trabajar en Noticias Caracol. Bueno, chévere ese comentario. Yo siempre he dicho que él no es de los, él no es presentador, es de los buenos presentadores de este país y bueno, se lo llevará al mejor canal, se lo llevará al mejor canal para que pueda hacer este ejercicio porque lo ha demostrado con creces. Aquí dice LMNAU, dice sí, lamentablemente nuestra constitución tiene algunas falencias, las cuales no se analizaron en su momento y ahora vivimos las consecuencias. Hago este comentario con todo el respeto lógico. Aquí todos los comentarios son bien recibidos y cada uno de ustedes puede comentar o opinar lo que ustedes quieran porque precisamente este ejercicio es para que todos aprendamos. ninguno tiene la verdad, la verdad absoluta, es muy difícil y de acuerdo a la normatividad o a las cosas, pues cada quien se organiza. Aquí quisimos hacer esta semana este espacio de Álvaro es para que la gente, los que quieran ser comunicadores sociales, periodistas, reflexionen del compromiso que tienen con la sociedad. Esta entrevista se verá en algún portal o página, queda aquí en arroba entre notas y más en el Instagram y en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Aquí ha grabado el en vivo para que si posteriormente lo quieren compartir o quieren leer, lo quieren aprender un poco de periodismo, por eso lo tratamos de hacer. Y próximamente le cuento a Álvaro que tuvo tanto éxito, no es esta en vivo, que tres grandes maestros del periodismo me llamaron a decirme, Chuchu, queremos hacer con usted un en vivo que hablemos de ese tema, que hablemos de ese tema. Y dije, guau, para mí sí es un honor que ustedes, que son las glorias del periodismo, quieran hablar de esto. Dijo, hay que visibilizar, no se puede dejar pasar por alto porque hay que respetar, así como los médicos se hacen respetar, como los ingenieros se hacen respetar, pues que haya una voz que haga respetar el ejercicio periodístico. Si usted quiere ser periodista, no importa que no haya estado en una universidad, pero cumpla unos parámetros y respete a las personas que sí estuvieron en una universidad, que sí prepararon, que sí llevan el ejercicio periodístico. Entonces, esa es la invitación. Vamos a agendarlo. Para mí sí fue un privilegio que ellos fueran quienes me contactaran para decir, qué chévere que lo esté haciendo, pero como yo agendo mis en vivos por temas, pues no podía correr los invitados de la semana entrante, pero oportunamente haremos una segunda entrega de cómo va el periodismo en Colombia. Pero bueno, Álvaro, ¿qué es lo que está sucediendo desde su apreciación? Porque usted sí es de las nuevas generaciones, usted es de la era digital, de ver esa nueva forma de hacer el periodismo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esas nuevas generaciones? ¿Se les olvidó la función del periodista? Yo siento que hay un afán por publicar cualquier cosa para tener visibilidad. Y yo creo que hay una facilidad en las nuevas generaciones de hacer ese tipo de publicaciones, comentarios, porque también hay una necesidad de ser reconocido dentro de la misma sociedad. Claro, vuelvo y repito, no es que esté mal, está bien, pero ¿cuál es el contenido de calidad que estás dándole a tu audiencia? Hace poco justo hablaba con un amigo y me comentaba que había hecho algo muy interesante para sus redes sociales, algo muy trabajado periodísticamente y demás, y tenía muy pocos views y me preguntaba qué podría estar pasando. Y esa misma persona tiempo después me comentaba que hizo una estupidez en redes sociales, bailando, haciendo musarañas, muecas y demás, incluso hasta haciendo alarde de tonterías y era el video más visto que tenían. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿qué es lo que la gente quiere consumir? ¿Y qué es lo que también se le está dando a la ciudadanía para que aprenda? ¿Es esto el resultado del mismo estrés en el que vive la sociedad? ¿Es el resultado de las constantes peleas políticas que se están presentando a través de distintos medios de comunicación y redes sociales que la gente está tan hastiada de lo que está sucediendo en el contexto digital y en el contexto real, que lo primero que dicen es cualquier tontería que yo vea en redes y que me haga reír es la que yo voy a seguir consumiendo? ¿Es el resultado de eso o simplemente es el cansancio social que existe entre la ciudadanía al ver que los medios de comunicación quizás no los están visibilizando frente a realidades complejas que vive un país como Colombia, sino que simplemente está visibilizando a grandes agremiaciones, a grandes voceros, a grandes ideólogos que no reflejan muchas veces la realidad de un país? Entonces, hay dos puntos de vista que yo destaco dentro de esto. Uno, el afán de sobreexponerse en redes sociales y dos, que hay que mirarlo desde dos aristas, es qué nos están ofreciendo los medios de comunicación, si están reflejando la sociedad en la que vivimos y dos, quiénes son nuestros voceros de los medios de comunicación y cuáles son las ideologías que tienen esos mismos voceros, porque de acuerdo a esa misma ideología es que se va fragmentando la audiencia. Ah, no, a mí me gusta escuchar tal emisora porque piensan igual a mí. Ah, no, a mí me gusta escuchar tal emisora porque dicen lo que de pronto yo estoy viviendo. Sí, ahora nos estamos viendo reflejados en lo que nos transmiten los medios, en lo que nos transmite un medio digital también. Exacto, porque mira que desde que empecé a hacer este ejercicio de hacer estas charlas con algunos colegas que muy chévere, y se lo quiero agradecer en ese caso a Juan Carlos Sierra, la Cristina Estupiñán, ayer estuvo Franz Solano, y hoy pues Álvaro Aldana agradecerles porque pienso que es importante que la gente conozca las apreciaciones, conozca otros puntos de vista y que también pues reflexionen un poco, pero me llama muchísimo más la atención, Álvaro, en este aspecto es qué es lo que verdaderamente está sucediendo con nuestro ejercicio periodístico cuando vemos que los directores de los medios están tomando partido en hechos trascendentales que son noticia en el país, en hechos trascendentales. Mira, ahorita con la reforma de la salud, yo tuve la oportunidad de sentarme a leer el proyecto, y yo digo, no puede ser posible que toda esta parranda de desgraciados que dirigen unos medios de comunicación estén prestándose a engañar al país y no les digan la verdad, y acomoden todo. ¿Qué está pasando? Sí, pero Wilson, tenemos que mirar que esos medios, ¿a qué responden? ¿A qué grupos económicos responden? ¿A qué intereses responden? Evidentemente, todo esto es en cadena. Entonces, cuidan los intereses del gran conglomerado en el cual están trabajando. Entonces, es normal que asuman esa posición. O sea, no nos debe extrañar, porque así ha pasado toda la vida en el tema del periodismo. ¿Qué es más visible ahora? Sí, es más visible. Porque hay más inmediatez, y hay una posición digital que lo permite. Ya tú piensas algo y dices, voy a tuitear esto porque no, porque no me parece. Y justamente esos mismos directores tienen un mundo de seguidores que coinciden o están en desacuerdo con lo que están opinando. Entonces, ha pasado siempre. Lo que pasa es que hoy día es más visible ese tipo de situaciones. Y no nos debe extrañar. ¿Qué es importante aquí? Y yo creo que la ciudadanía debe apoyar en gran manera ese periodismo independiente. El periodismo independiente que pueda ser un comunicador certificado, que sí tenga sus estudios, que sí haya hecho la carrera, que sí haya trabajado en realidad en esto. Y que ese periodismo digital independiente, lo llamo digital porque análogo es casi que imposible. Pero el digital sí lo permite. Hay que apoyar ese tipo de periodismo, y un periodismo de calidad. Y ojalá que la sociedad empiece a cambiar un poquito el concepto de qué es lo que está consumiendo para mantenerse informados. Es eso lo que hay que... Exactamente. Mi apreciación respecto a eso es, y los invito así a Plata Blanca, es dejen de ver esos noticieros, dejen de ver esos canales, dejen de leer esos periódicos, dejen de comprar esas revistas, porque es que el individuo, el ciudadano de nuestro país merece respeto. Y cuando el medio no respeta a su televidente, no respeta a su oyente, no respeta a su lector, eso quiere decir que no hay una comunicación. Simple y llanamente, ese medio está manipulando a su público. Entonces, lo más fácil del mundo es lo que están haciendo mucha gente. No, pues yo tengo... Yo quizás tengo una percepción un tanto distinta. Yo creo que sí hay que consumirlos. Lo que pasa es que ahí es que... Contrastarlos, ¿sí? Y decantarlos, para uno decir, esto sí y esto no, ¿sí? Porque de todas maneras, todos van a transmitir información, que es bueno que la ciudadanía esté informada. Y es bueno tener diferentes puntos de vista. Hay una información cuando tú le estás mintiendo, cuando tú estás manipulando a conveniencia de tu patrón o la información. Hay una información. Se está manipulando una información en conveniencia. Totalmente. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sucedió con los taxistas, decir que era un paro por X y Y cosas y resulta que cuando se reunieron, ninguno de los motivos que argumentaron los noticieros era verdad. Simple y llanamente se limitaron. Hay paro de taxistas porque están en contra de Petro. Y se sentaron y hablaron en media hora y se dieron cuenta que no había necesidad de un paro. Exactamente. Pero mira que esa desinformación no tiene ideología. Puede venir de la derecha, como de la izquierda, como del centro. Puede venir de cualquier lugar. Estamos frente a un mundo que se está enfrentando a la posverdad completamente y a un mundo que se está enfrentando a un cúmulo de noticias falsas. Es decir, estamos en una sociedad que cree una cantidad de cosas que uno dice qué tan cierto es lo que me están mostrando los medios digitales. lastimosamente es muy poco el ejercicio de verificación de la información que se puede consumir por cualquiera de los medios de comunicación. Encontramos como el tema de verificación de la silla vacía, que es muy bueno. Otros medios, en el caso de creo que de F, sí creo que lanzó un tema de verificación también de noticias falsas. Entonces, los ataques vienen de cualquier año. Aquí sí yo personalmente no voy a defender ni a los de arriba ni a los de abajo. Yo digo así porque independiente de, uno no toma partido en eso. Pero lo que sí me parece terrible es esa manipulación de información. Esta semana he hecho el ejercicio, Álvaro, de estarme leyendo noticias y contrastándola con lo que publican otros medios y ninguno, ninguno es capaz de sostener esa verdad. O si cometen una falta o titularon mal o dieron una información errada. Yo recuerdo, Álvaro, que en muchos noticieros, en algunos de ellos que yo trabajé, se cometieron ese tipo de fallas o ese tipo de errores y el director del medio colocaba al presentador o al periodista a ofrecer excusas por la información errada o por haber dado una información que no era la verdad. Pero pasaba uno por la vergüenza, por eso uno confrontaba antes de, porque cuando sucedía una situación de esas, era el periodista el que tenía que poner la cara en el medio para ofrecer excusas por haber dicho una cosa que no era cierto o que lo, yo en más de tres ocasiones escuché este comentario, fui asaltado en mi buena fe y me dieron mala información. Lo vi, lo escuché y lo leí. Pero, pero, pero mire, aquí es donde es algo importante. Yo creo que también el criterio y el carácter que uno como periodista pueda tener en decir, si el medio me está utilizando a mí simplemente para que yo sirva como cabeza locutora y me pare frente a una cámara y diga lo que ellos quieren que yo diga, yo quiero hacer eso toda la vida, o de verdad tengo el criterio suficiente para renunciar a esto, ¿sí? Es ahí donde uno debe como sopesar las cosas que lastimosamente, lastimosamente, debemos decirlo y aquí también debemos, o sea, los periodistas tenemos que ser muy autocríticos con esto. Lastimosamente, el ejercicio periodístico es el oficio peor pago en todo Colombia y el oficio o la profesión que genera mayor decepción cuando ya se está ejerciendo. Hace poco veía yo una encuesta que decía las profesiones de las cuales más se arrepienten los colombianos de haber estudiado y por cuestiones de la vida, comunicación social y periodismo ocupaba las primeras de las asociaciones. Pero también hay mucha gente que quiere ser periodista, comunicador social. Y está perfecto, me parece maravilloso porque de eso se trata la pluralidad de la información, del acceso a la información, de una información de calidad, una información decantada, verificada, contrastada con fuentes. De eso se trata y no está mal que estudien comunicación porque si no estudian desaparecen las facultades de comunicación y esa no es la idea. Una sociedad necesita también veedores y los periodistas también somos veedores de cuanto ocurre en una sociedad, en un estado, en un gobierno. Se deben denunciar las irregularidades. Los periodistas debemos tener los cojones y perdón la expresión, debemos tener los cojones en denunciar lo que está mal. La corrupción debemos denunciarla. Si usted miente en un documento público, si usted miente en su hoja de vida para pasar por encima de otra persona para lograr un acto de corrupción y eso se debe denunciar. La Universidad Nacional certificó que un personaje no ha cursado ninguna de esas dos carreras en esa universidad. Totalmente. Totalmente. Y así muchos casos. Y exacto. Ahora vamos a esta parte porque siempre o ahora la gran mayoría no puedo decir siempre pero la gran mayoría de las chicas y chicos lo que quieren es llegar a sentarse a un set a presentar pero ni siquiera saben cuál es la responsabilidad. ¿Usted qué tiene? Porque si usted nos ha dado sopa y seco y yo creo que es de los poquitos contados con estos dedos de la mano los poquitos presentadores con credibilidad. Yo pienso que para un presentador lo fundamental es esa credibilidad. ¿Cómo logró usted llegar a esa credibilidad donde la gente ve a Álvaro Aldana y sabe que lo que está diciendo no es una manipulación y que está haciendo el trabajo que es para el cual la comunidad lo aceptó como comunicador social? Yo siento que a ver yo creo que hay una concepción cuando se estudia comunicación social y lo vi cuando cuando era profesor es que muchos cuando llegan a los primeros semestres piensan que comunicación social es eso estar en un set ¿sí? las luces la cámara el sonreír el presentar pero cuando están cursando su carrera están cursando las materias de comunicación social se dan cuenta que hay muchos enfoques en los cuales se puede trabajar la comunicación ¿sí? desde la comunidad una comunicación desde lo periodístico una comunicación desde lo organizacional y ahí las mismas personas van escogiendo el enfoque que quieren para su profesión quizás no muchos piensen hoy día así porque me he encontrado que las nuevas generaciones ya no están tan llamadas a verse en un set de noticias sino todo lo contrario están más llamadas a crear sus propios productos a través de medios digitales yo creo que ahí es donde ha cambiado un poco el modelo porque cuando nosotros salimos de la facultad o eso yo creo que nosotros decíamos bueno y ahora en que tal cual no pero recuerden que a mí me ha sucedido lo contrario yo empecé primero pero claro que es que yo empecé desde el piso yo empecé recogiendo los boletines que llegaban por teles de las diferentes agencias de noticias porque cuando eso llegaba te acuerdas que llegaba como una especie de telegramas y llegaban una cantidad de hojitas y salía la noticia y se cortaba en la misma máquina cortaba y entonces me tocaba organizar por fuentes por fuentes las noticias y pasárselas a los periodistas y ellos escogían qué noticias eran trascendentales y qué no ahí empecé yo o sea yo desde el 88 bueno yo empecé con el no pero es que a mí me dijeron que yo empecé con el método Morse pero 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 lo que te digo o sea es muy diferente ese ese momento y yo empecé en el 94 a estudiar la parte técnica el periodismo pero primero lo ejercí y me enamoré y me encantó hacer reportería me encantó cómo iban a la calle qué era lo que hacían cómo se organizaba una entrevista yo me acuerdo que en paz descans no 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 tenías tu tarjeta ríete es que venga les cuento la anécdota ríete que doña Diana Turbay yo llegué a las 7 de la mañana y había que cubrir una noticia y ninguno de los periodistas había llegado al noticiero criptón sí y yo y yo supuestamente estaba en el equipo de entretenimiento y yo fui hice la la entrevista y yo me acordé de lo que había visto en los demás cómo preguntaban y qué era lo importante y era un exalcalde que se había estrellado por ahí cerca al Parway y yo le hice la pregunta y el señor me contestó y eso fue una bomba porque el señor era un peso pesado del partido liberal y a esa hora ir en en estado de embriaguez y estrellarse y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía la vena para ser reportero y doña Diana fue la que me dijo esa es la vena de hacer periodismo buscar lo que los demás no mostraron entonces lo que a mí me llama la atención es que ahora no les importa hacer periodismo les importa es figurar Álvaro ¿por qué? porque hay un sobre hay una sobreinformación en todo hay un fácil acceso a la información desde cualquier medio todo lo facilita ya internet pues tan es así que ya los 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 bots están construyendo noticias chat GPT y todo eso están construyendo ya noticias entonces ¿qué vamos a hacer nosotros en el futuro? la inteligencia artificial ya está construyendo cosas noticias ¿cuál será nuestro papel en medio de todo esto? verificar calidad programar para que salga algo incluir unos datos unos algoritmos específicos y que redacte el qué cómo cuándo dónde ahí es donde ahí es donde debemos mirar hacia dónde va esto y hacia dónde va el tema de las falsas noticias porque esto también va a permitir la creación de falsas noticias de una manera más industrial nos decía que ya existe un 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 en este caso no recuerdo el nombre que se encarga de informarle a uno si esa noticia es verdadera o es falsa un verificador y nos lo escribieron por ahí y si la persona yo sé que posteriormente puede ver el en vivo nos lo recuerda nos lo escribe ahí uno de sus comentarios sería supremamente importante no para todos para todos así usted no sea comunicador social quienes nos leen quienes nos ven pues que puedan contar que puedan vivir esa experiencia porque es bien interesante y bien importante para para todos los que nos gusta leer o escuchar verificar verificar y si usted es periodista yo le voy a dar un consejo así de frente y y le voy a pedir el favor a Álvaro también que si él quiere hacer una apreciación sobre el tema es que antes de usted replicar una noticia y si y sientan que esa noticia va a incidir en la sociedad ¿por qué no verifiquen? ¿por qué no reconfirman con la fuente? en este caso si es un comunicado de prensa de lógica que si en el comunicado de prensa está escrito responde la fuente que le entregó a usted el comunicado pero si usted ve algo publicado o escucha y usted es periodista al menos haga el mínimo ejercicio ya tiene ya tiene los datos verifique confirme esa información porque está pasando no ha pasado ahorita hace poco sucedió y conciencialmente este fin de semana le sucedió a X o Y medio y el problema fue que la revista semana que se jacta de tener un buen equipo de periodistas simple y llanamente copiaron y pegaron tal cual la información y eso se replicó en los demás medios y resulta que hubo un error allí en esta información entonces ¿cuál sería usted que es de las nuevas generaciones del periodismo y que le ha tocado lidiar y formar a los nuevos periodistas ¿cuál sería esa reflexión o ese ejercicio? Yo creo que el primer punto es no creer todo cuanto se observa y cuanto se le da es primeramente el ejercicio que debemos ejercer como periodistas cuestionar absolutamente todo eso tan bueno no dan tanto lo segundo acudir al tema de la verificación de las fuentes ¿qué fuentes confiables tengo yo a la hora de mantenerme informado? ¿qué medios de comunicación son los que yo considero que si cumplen con un ejercicio de veracidad a la hora de transmitir información de dar a conocer información eso es importante también y tercero yo creo que es importante establecer un criterio y una opinión frente a la información que se está suministrando porque muchas veces incluso desde las mismas fuentes oficiales hay datos amañados entonces es importante contrastar con la realidad que se vive frente a la realidad que nos muestran y eso le permite a usted tener un criterio y establecer qué es lo real y qué es lo que quieren que crean bueno eso es digamos como la columna vertebral del ejercicio periodístico más cuando son entidades o ese tipo de organismos y todo generalmente tienden a meter información para manipular al periodista y si el periodista no confronta no averigua pues termina como dice por ahí la famosa frase que utilizamos los periodistas terminamos embalados entonces se vuelve uno el idiota útil de esa entidad o de o de esa empresa para que uno diga cosas que no son o o eso de lógica yo creo que que de errar es humano y de pronto al jefe de prensa se le va un error o una frase que no era pero entonces confronte confronte con esa fuente y no se arriesgue no se arriesgue a este ejercicio y hay una cosa de la cual yo sé que Álvaro sí conoce a profundidad y en el ejercicio y es esas chicas esos chicos de ahora que se convirtieron en los mejores amiguis de las fuentes o sea antes que conseguir la información antes que de que hablar de del hecho que se convierte en noticia o de la acción o el ejercicio que puedo convertirlo en noticia porque usted como periodista puede ir a un sitio usted aprecia una situación ve un ejercicio ve un comentario y de ahí si usted lo trabaja eso puede convertirse en lo que se llama primicia o exclusiva eso es usted que lo busque que usted se claro muchas muchas noticias han partido entonces se va y confronta eso lo hacíamos nosotros yo eso fue lo que me dio pie hacer el periodismo fue que estando en un comedor escuché una noticia bomba se la conté a mi jefe la confrontaron llamaron a las partes las partes las negaron pero cuando se dio la noticia pues ya el noticiero lo había sacado como primicia del noticiero y yo recuerdo que viví esa experiencia de que si eso si ellos llegan a salir y a desmentir todo eso públicamente pues el que se va es usted ¿sí? y vaya que les tocó salir a decir esto sucedió efectivamente pasó tal cual pero entonces ¿qué hacer con esos chicos? ¿cómo hacerlos poner a reflexionar de ese compromiso que tienen con la sociedad? yo siento que una sugerencia es que está bien tengan la fuente de información como ese dicho ni tanto que alumbre el santo ni tanto que no lo alumbre ¿cierto? es decir saberlos tratar de alguna manera que me permitan a mí ubicar a la fuente de información cuando yo desee contrastar una noticia pero saber tener criterio propio cuando la misma fuente quiere manipular al periodista para que saque una información en conveniencia de la fuente ¿no? que es algo que sucede mucho entonces ahí es donde hay que identificar qué grave manipulación puede estar teniendo la fuente al querer también ser mi amigo para que en algún momento saque algo en beneficio mío así sea algo completamente regular entonces las fuentes de información hay que hay que ser neutrales con ellas hay que hay que saberlas manejar no no estar ni muy cerca ni tampoco muy lejos ¿no? porque en algún momento la fuente le va a servir a usted para poder contrastar esa información que usted está manejando yo siento que que es interesante en este ejercicio vuelvo y repito no creer todo cuanto se dice en primera instancia hay que ser verdaderamente críticos y hay que denunciar los temas cuando vemos que son completamente irregulares no solamente como periodistas sino como colombianos en muchas circunstancias nos quedamos callados ante hechos irregulares y somos como como ovejas al batadero y dejamos que esa misma situación siga ocurriendo una y otra y otra vez hay que denunciarlo hay un miedo a la denuncia ciudadana que hay que empezar a quitar porque la comunidad debe entender que los hechos de corrupción los hechos irregulares llámese del gobierno llámese del gobierno de turno el que sea derecha, izquierda, centro lo que sea hay que denunciarlo de alguna manera sea usted periodista no sea periodista pero hay que y es que y es que es que hasta el mismo hasta el mismo código penal es muy claro si usted tiene conocimiento de un hecho si es un hecho punible denuncie las autoridades pero si es un hecho que genera una noticia que puede destapar muchas cosas fácil y para eso utilice también sus redes utilice eso pero eso sí no sea también no crea que es fácil decirlo porque es que en muchas ocasiones usted está denunciando un hecho porque le contaron y termina usted embalado o termina usted en las rejas por haber denunciado un hecho que usted tampoco verificó por eso lo digo comprueba esto no es tampoco a la ligera porque tampoco es tratar el mal nombre de cualquier persona todos tenemos el derecho y eso ahora una parte que lo he hablado estos días con mis colegas Álvaro es Álvaro Aldana es la parte de esos famosos premios que usted se lagartea para que le diga que usted es el mejor periodista o que usted descubrió el agua tibia y yo quedo aterrado o se hace en un lobby y el berraco para que les entreguen esos premios y contactan a Raymundo y todo el mundo y me pasó con esta persona que no quiero decir el nombre pero me imagino que se da por aludido de llamarlo a uno a decir oye necesito que vote por mí y que sus seguidores voten por mí para ganarle tal premio yo decía oye qué vergüenza que esta persona diga que es periodista sí es que ahí es donde uno se pregunta tú eres un periodista para tener reconocimiento o estás ejerciendo el periodismo verdaderamente como una función social que ayude o aporte en algo a la ciudadanía eres un periodista que simplemente estás mostrándote para tener un premio o eres un periodista que de verdad está generando conciencia ciudadana es cuestionable y a ver yo en esto no sé vuelvo y digo no está mal porque al final el que quiera hacerlo pues lo hace y punto pero la vida misma se va a encargar de mostrarle que lastimosamente su profesión no fue lo suficientemente fuerte para generar una conciencia y un cambio que se requiere en una sociedad y lo más curioso es que ese tipo de personas tienden a ser olvidadas muy pronto ayer un gran maestro del periodismo que quiera Dios que lo pueda hacer con él para mí se sería un verdadero orgullo y honor porque esta persona es Juan Gosaí dice mucho más que guerra sucia es un manejo asqueroso de la prensa hablemos francamente en eso se ha convertido la prensa en algo asqueroso que da vergüenza porque cómo es posible que personas que llevan cinco seis o dos años o un año en el ejercicio periodístico ya lo vea uno con cinco y seis premios cuando hay personas en el caso mío entre en el 88 hagan cuentas serían 34 años de ejercicio periodístico me han llamado para nominarme a entregar a participar en esos premios y en clase yo me acuerdo que a mí me daba redacción un gran periodista y nos hacía leer las columnas de Gabriel García Márquez en una de esas decía Gabriel García Márquez el día que el periodista está buscando ese tipo de premios apague y vámonos apague y vámonos porque el periodista no recibe pergaminos no recibe trofeos los pergaminos y trofeos se los entrega la sociedad porque el periodista es para la sociedad no es para el gobierno no es para las entidades es para la sociedad y a nosotros nos califica los televidentes en este caso los cibernautas que a propósito te están escribiendo mensajes muy bonitos que te quieren ver lo más pronto posible en presentación en la presentación hagan fuerza pídale bueno pero espere Wilson aquí aquí sí voy a hacer un clasificador claro que sí es espacio de ustedes bueno pues seamos unos hijos y madres importante estoy moviendo mucho el tema de mi de mi profesión de mi hoja de vida y y es mi interés también regresar a medios no por el afán de la farándula sino porque de verdad es lo que me apasiona es lo que me nace a mí del corazón y es mostrarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y hay muchas cosas irregulares que es importante denunciar y es importante decirlas a la ciudadanía y eso hay que hacerlo Álvaro o sea quítese quítese esa venda de que los mejores canales son YZAB yo pienso yo pienso que pienso que mire ahí te están diciendo si queremos verte luego en el ruedo Alvarito oye nos gustaría mucho verlo en el no a mí me gustaría en la competencia en la competencia pero bueno yo no alcanzo a leer pero vuelve y les digo o sea qué rico es que mira los años que tú llevas y que la gente quiera que tú estés ahí que tú hagas parte de esas mesas de trabajo que tú transmitas eso dice mucho de tu ejercicio profesional porque porque dice dice el ángel de la muerte autista el mejor canal ahora en YouTube lógico mira nosotros tenemos en el canal de YouTube 17 mil 200 creo suscriptores suscriptores o sea no seguidores suscriptores que eso implica mucho pero vuelvo y les digo lastimosamente personas como en el caso de Álvaro Aldana debía estar en un canal nacional transmitiendo eso esa credibilidad ese respeto por el televidente esa forma clara de contarles la verdad sin hacer parte del espectáculo mira si ustedes vieron alguna ocasión un presentador de Caracol noticias que ya no está en Caracol está ahora en el Pasquín esto ese periodista lo manipularon y le dio una información y él salió a decir lo que le estaban diciendo o sea eso cuando uno pierde ese norte así mismo yo creo que desde que salió de este canal la gente si antes 100 personas hablaban de este personaje ahora hablan de él dos o tres entonces uno dice prefieren venderse vender su conciencia vender sus las cosas con tal de eso mire lo que acaba de escribir Mechis de verdad no es por hacer noticiero de RTBC si quieren de verdad saber la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país en todos los aspectos yo no sé quién está al frente del noticiero pero definitivamente creo que está haciendo el trabajo que debe hacer un periodista un editor de un noticiero un director de un noticiero cuenten las cosas no sé no tomen parte porque es que una cosa es que si a usted le están pagando porque a usted le mienta a la gente eso no es periodismo eso no es su compromiso Totalmente y yo creo que ahí es donde está la ética periodística y la ética profesional muchos dicen que la ética ya está mandada a recoger yo siento que no la ética todavía es algo que existe y los valores se enseñan en casa y quiero aprovechar también este medio Wilson y creo que los valores es fundamental meter en la ecuación a Dios porque cuando usted tiene temor de Dios también tiene temor de hacerlo malo ante Dios y la sociedad y considero que es importante en el marco de un buen periodismo es pensar en nuevas maneras y en nuevas narrativas para que la gente se sienta identificada y pueda contar sus verdaderas historias no es el periodista el protagonista de una noticia no es el periodista el periodista de una el protagonista de una entrevista perdón es la ciudadanía es la persona del común es el ciudadano de la calle es la persona que de verdad si quiere contar una historia un hecho irregular y que quiere sentirse identificado y que quiere saber que hay alguien que escucha su historia para que otra persona también se siente identificada y diga hombre sí el mismo problema que tiene esa persona yo también lo tengo y como sociedad podemos encauzar una buena manera de tener una mejor forma de vivir y de verdad ser críticos frente a lo que consideramos estrés regulares yo le hago un llamado a la sociedad y es que sea muy reflexiva si no se dejen llevar por las pasiones que muchas veces puede tener la velocidad de los dedos a través de twitter o el afán de una fotografía a través de instagram la sociedad debe ser crítica no debe creer todo cuanto se dice Javier Darío Restrepo cuando yo estaba en la universidad en una ocasión en la universidad de Pamplona fue a ver una charla muy interesante que creo que se me quedó para toda la vida descanse en paz es los periodistas no deben ser una ciega correa de transmisión de cuanto le dicen sus fuentes sino que también deben ser críticos autocríticos y analistas de todo lo que está ocurriendo en el contexto y veedores ciudadanos porque a la hora de la verdad también somos unos veedores ciudadanos de cuanto hecho irregular se presenta en nuestra sociedad entonces pues mi llamado frente a esto es frenar un poco más los dedos dejar tanto odio en redes sociales a la hora de escribir o dar un retweet o un like o un repost a cualquier publicación que encontramos de determinado medio de comunicación o incluso de líderes de opinión o personas que no son líderes de opinión pero que tienen un gran número de seguidores es mirar porque esa persona está diciendo lo que dice cuál es el interés detrás de lo que está diciendo qué tan cierto es lo que está diciendo y cómo podemos contrastar lo que está diciendo y cuando de verdad haga ese ejercicio es cuando va a frenar sus dedos y no le va a dar tanto RT a muchas noticias sin sentido que encontramos hoy día a través de los medios digitales entonces ese es como ese llamado a la reflexión a que nos sentemos y a que seamos autocríticos frente a lo que estamos viendo y consumiendo y que ya dejemos de pensar que la información está en manos de unos pocos la información todos tenemos acceso a la información pero una información de calidad y eso es lo que debemos empezar a consumir una información de calidad no una información light como nos la están acostumbrando a dar dada la inmediatez que las mismas redes que los mismos medios digitales que las mismas pantallas Álvaro usted acaba de tocar un tema y es muy importante volver a digamos como a redondear para ir ya terminando nuestro en vivo en la tarde de hoy es el temor a Dios la pérdida de sus valores oiga de verdad yo me acuerdo que uno siempre tiene que estar pensando en el daño que le puede ocasionar al vecino con esas noticias el daño uno no puede yo me acuerdo que siempre nos decía don Manuel Prado Wilson después de la leche derramada no hay nada que hacer después de que tú has regado has dañado el honor o la reputación o una información falsa la has transmitido no hay nada que hacer después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga y siempre nos recalcaba esa parte los valores el temor a Dios sepan por qué están acá sepan por qué escogieron esta carrera y si ustedes quieren seguir siendo comunicadores sociales si ustedes quieren ser periodistas primero hagan una reflexión de por qué lo quieren ser y hacer entonces de verdad Alvarito mira 5 y 59 se nos fue volando este tiempo muchísimas 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 gracias a la gente que está apoyando ahí a Álvaro que lo quieren ver próximamente mire váyanse a las redes sociales del canal Caracol y dígale mire les hace falta tal presentador vínculenlo llámenlo se imagina a Álvaro Aldana presentando la emisión de las mañanas ahí despertando a la gente con buena vibra con buena energía con ese respeto hacia el televidente que es fundamental porque eso es uno de los valores que han perdido y que están preguntándose por qué esos bajos índices de sintonía porque se perdió el respeto por el televidente llenan un contenido y se les olvidó que quienes los sostienen quienes les pagan a ellos para que estén al aire son los televidentes y si usted no respeta el televidente el televidente tiene un control y tiene dos mil canales cual le interesa pues Wilson en el nombre de Dios ojalá más adelante me escuchen diciendo seis en punto tal cual decrete lo que las cosas se cumplen Alvarito de verdad muchísimas gracias gracias por haber estado en nuestro en vivo a todos nuestros seguidores muchísimas gracias mañana no haremos el vivo después les contaré por qué no hicimos el en vivo mañana pero muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados a todos los que interactuaron Álvaro ¿con cuál frase o con qué mensaje quieres tú dejarle a todos nuestros seguidores el recorderis de por qué hay que hacer buen periodismo? yo creo que hay que hacer buen periodismo por el simple hecho de que nos guste la verdad nos amemos la verdad y hace más de dos mil años alguien nos dijo la verdad los hará libres y creo que cuando tenemos verdad somos completamente libres y eso es lo que debemos buscar actualmente estamos encadenados encadenados a muchas cosas de la sociedad de las redes del estilo de vida de los odios que se ven y las pasiones que muchas veces se ven mediante distintas redes pero si tenemos ese temor a Dios y de verdad buscamos dónde está la verdad vamos a ser completamente libres y pensaremos más de una vez el tratar de hacer daño a través de el órgano más pequeño que tenemos la lengua pero que puede enviar grandes exactamente eso es lo que tenemos pues muchísimas gracias Alvarito que tengas un feliz descanso gracias por haber yo sé que corriste muchísimo para cumplir nuestra cita muchísimas gracias a todos y lo mismo ahorita que subamos este en vivo ustedes ahí pueden comentar qué les gustó qué les gustó qué quisieran cambiar y ahí síganlo en noticiascaracol arroba noticiascaracol dígale al director mire queremos ver Álvaro Aldana ahí presentando noticias en el canal caracol chao chao amén que pasen un resto de tarde feliz así les diga chao 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 chao